Pero esto viene bien para hacer un pequeño repaso porque aquí a este espacio ha venido mucha gente recurrente entre el público y están aquí hoy casi todos, déjame el micrófono porque ahora, según yo, les vaya dando el micrófono, ellos irán hablando y no cada uno habla cuando les sale de los cojones Está aquí Peach, por supuesto, la perra guía, la mejor perra del mundo, con permiso de la Conchita es verdad que la Conchita hace menos esfuerzos por ser guay, pero bueno ¿Cómo estamos por aquí? A ver Pues cuidado, cuidado A ver cómo está Peach Peach está estupendamente Es increíble, Peach, eh Ni se ha asustado ni nada con Sol Está bien toda, que sí, Peach, la mejor perra del mundo Y nos han traído un calendario, esto sí que hay que hacer porque esto es guay, esto decirlo Escuela de héroes, porque los perros estos son héroes, ¿entendéis? Bueno, héroes, héroes, también es verdad que no hizo nada cuando Sol le tiró la mochila Es que no sé hasta qué punto conviene que sea tan héroes No están tan tranquilos Es que igual, Ana, perdóname, Ana Ana, ¿verdad? Sí Gracias, Ana Que a lo mejor no sé si se espera que Peach haga algo o... No, ella tiene que hacer lo que ha hecho, no moverse No moverse, tranquila Lo ha hecho perfecto Sí, sí Entonces, ¿esto es un calendario que...? ¿Esto qué es, entonces? Es un calendario que ha hecho la Fundación Perroguía y explica mes a mes, pues todo el proceso Desde que el perro nace hasta que se jubila Es que son los mejores perros del mundo, ¿eh? Es verdad que el paso 3 dice, una heroína en la familia Bueno, esperemos que no haya... Esperemos que sea exactamente lo que estamos pensando Vale, pues Peach es increíble, sinceramente, muy guapa, muy buena No se altera con nada, por lo que ya hemos visto Así que se podría decir que la perra, pues... Una perra de 10, ¿no? Lo ha hecho perfecto Muchas gracias, Ana Esperemos que es hostia Un aplauso para Peach También ha venido el compañero uruguayo que siempre nos trae comida por algún motivo Nos trae comida Pero mira qué bonito lo de Peach Después de la internación de Sole Hola, muy bueno, chico Disruptiva, rompiendo esa muralla Y de repente lo que es la comedia La comedia es dinamitar algo Hacer saltar por los aires ese puente Y luego tener la calma para tender otro puente Para que establezca una nueva alianza Un nuevo vínculo Que es lo que Peach ha hecho manteniendo esa tranquilidad Vale O sea, hay que destruir para luego construir Perfecto ¿Has traído comida hoy? Hoy no, hoy te he traído algo especialmente para ti Porque las otras veces le he traído la camiseta de segunda excepción La de Alf Le he traído algunas cositas a veces a... El muñeco de Sal A doble F Y bueno, a ti te el dulce de leche Dulce de leche muy rico Y te traje esto también para las vacaciones de... Para ti Y tu conchita Y también decirles a todos que estoy, bueno, como dice ustedes Estoy alegre y triste porque esto se termina Pero que creo que esto va a marcar un nuevo programa de culto Según la sesión va a ser un programa de culto Estoy contigo Y gracias a ustedes por hacerlo Nada más Gracias amigos Gracias amigos Con toda la ayuda Y por todos los regalos Recordamos el muñeco de Alf Pero... Me hizo mucha ilusión ¿Alguien piensa eso? Es un patinete para la concha, colega Porque la concha hace skate La concha hace skate Ahora que pitch Guay Increíble Increíble Nunca había visto un patinete tan pequeño Pero es especial para perros Guapísimo Puf, la concha va a flipar Como pueda sacarle más dinero a la concha del que... Le saco ya ¿Has mostrado un patinete alguna vez? Aún no, pero ahora con esto Vamos a hacer la prueba Esta también nuestra matemática Que es muy lista, ¿verdad? A ver si estás lista ahora Pero ya está faltada Es que claro Como está siempre con el otro listo Que es el que hace las... Las rutas turísticas Ah sí, que hoy no ha podido venir Pero él no ha venido Porque es un asqueroso hijo de puta Hombre, está trabajando Las rutas turísticas no pudo venir No ha venido Y Mario y Ana también, ¿no? Mariana tampoco ha venido, es verdad Pero casi mejor porque así no estamos hablando de dientes de gente en sitios Ah no, una cuenta o algo Ah no, una cuenta rápida Ah no, una cuenta rápida, hombre ¿De qué? Una cuenta de... Con alguna temática 215 menos 47 Claro ¿Cuánta gente ha venido al programa diciendo que se dedicaba a algo? ¿Qué me has dicho? ¿215 menos? ¿47? No, yo ya no sé ¿7? Pero, ¿has dejado que lo diga la gente antes que tú? No He preguntado cuál era la resta 382 por 6 Joder Es que estoy de vacaciones ¿Pero tú te dedicas a las matemáticas? Está claro que no ¿Eres profesora de matemáticas? ¿En serio? Sí, pero... De vacaciones Vale, vale, perfecto Pues ya está Mucha gente guay en general Buen bigote por ahí El que habla siempre sin que se lo pidan Que te tengo fichado ¿Qué tal todo? Mucha gente que viene a todos los programas En fin, sois todos los mejores ¿Alguien más quiere decir algo? Es el momento ahora Es el último momento que hay para... ¿Alguien quiere decir... A decir cosas? ¿Por qué este programa se convirtiera en un programa de culto? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Nadie quiere decir nada? ¿Una palabra? Ahora estoy dando paso Vale, perfecto Si la profecía se cumple Como decías Si esto se convierte en un programa de culto ¿Cuál sería? Pero eso seguro que se va a convertir ¿Pero por qué? Porque es tan increíble Pero si esto no tiene ningún fundamento La verdad que no Como tampoco tiene fundamento Que haya un artista albino en la sala ¿Qué pasa Andrés? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Andrés? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Andrés? Podemos seguir así un buen rato Ya sabes que yo de esto no me canso ¿Qué pasa Andrés? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa Andrés? ¿Qué pasa? Estoy preguntando qué pasa ¿Ha hecho algún cuadro últimamente? Sí, de hecho ayer terminé la colección esta de las tablitas ¿Qué colección? Y esto es el arte Tablitas de 30 por 30 centímetros ¿Y son también memes? Sí, de hecho Memardos ¿Quieres que te enseñe alguno? Memerengues de internet Sí ¿Quieres que te enseñe alguno? Venga ¿Y yo encima? Que sí ¿Llevas obras de arte tuyas encima? Sí Es que a veces Luego igual me voy a buscar sitios para exponer Ah, gracias ¿Te vas a buscar sitios para dormir? Para exponer, para exponer Para exponer Ah, bueno Para dormir Para dormir tengo una casa Aún Este es el artista de cabecera Aún no me dedico tanto al arte Como para no tener casa ¿Sabes? Hoy ha venido más ¿Qué hay? ¿Qué hay? El siguiente ya No sé cuál es porque No lo estoy viendo Es de Callao Villalba Espero que no sea nada Nada extraño ¿Sabes que me lo puedes describir? El tercero es el extraño Es un niño Es el Es el niño de Bueno, poco bueno Pues depende de si no gomito Es el muñeco de Un videojuego que se llama Fallout Es el niño Es verdad Es como un retrato Es un niño al vino Este es el del El del El del Fallout, ¿no? El videojuego este Sí, el tercero también es del Fallout Pero otro tipo de palo ¿Nos van a qué? ¿Perdona Fernanda? ¿Qué? No, no Ahora que se quede Luego esto se pixela Por lo que estoy viendo Creo que no se puede El artista al vino Una polla sonriente Hostia